Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Kronos. El mundo y los desastres. Este es un tema muy especial, a raíz de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Si bien hay una serie de preguntas, también existe un miedo arraigado en el subconsciente colectivo frente a las comparaciones que se hacen con el apocalipsis. Y obviamente no falta la cantidad de creyentes que suponen que lo que dice el apocalipsis es cierto, aunque aparentemente así lo sea. Y no falta, pues, por obvias razones también, que mucha gente se aproveche de ello para obtener beneficios y réditos económicos. Algunas personas que pertenecen a grupos religiosos de creencias católicos basados en la Biblia, pues aducen de que es el fin del mundo, que hay que pagar, que hay que dar plata, que hay que seguir entregando diezmos para pedirle a Dios. Hay que pagarle peaje a Dios para que no destruya la humanidad. O al menos, si usted paga más y su óvulo, o el diezmo, o como usted quiera llamarlo, si tiene mayor cuantía, pues, está comprando un tiquete de primera clase al cielo cuando se muera, o al menos no se va a morir. Eso sería terrible, ¿no? Si hay un desastre en el mundo, pues, tenaz los que quedan. Deben ser unos guerreros de una supervivencia impresionante, porque van a tener un mundo totalmente acabado. Todo eso forma un concepto de la falta de conocimiento y una ignorancia absoluta sobre muchos temas. Además, aclaro, no soy poseedor de la verdad y una vez más, no me crea nada, pero me he tomado el tiempo de investigar. Este tipo de eventos, lo que está pasando en África, en este momento, que se corre el riesgo que por el cacho de África, como se le llama, hacia el lado este, se produzca una apertura, una separación del continente africano y allí quede un océano. Lo que está pasando en Japón, Japón está al borde de un abismo que mide casi 10.000 metros de profundidad, que son la falla de las Kiryu. Es una falla, ¿no? Es un abismo al fondo del mar. Y Japón se va corriendo hacia ese abismo, por eso se producen tantos terremotos en este sitio. Y lo que está pasando en Islandia, por favor, en Islandia, es el nido de los volcanes. Islandia se creó por erupciones volcánicas y sigue activo los volcanes, que siguen haciendo que crezca mucho más. Igual pasa en Hawái, igual pasa en las islas hawaianas, y de forma similar pasa en todo el mundo. Ahora, las plagas. A ver, amigos míos, con todo respeto, las plagas es un fenómeno natural que ha existido toda la vida. Las plagas de langostas, de eso hemos visto muchísimo, las plagas de moscas, las plagas de ratones, de ratas, que están en aumento. Por ejemplo, las ratas aumentan muchísimo cuando el bambú está floreciendo. Y el bambú florece cada 40 años. Increíble, ¿no? Entonces pasan una cantidad de eventos que mucha gente no conoce, pero solo acepta una información sesgada, que es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque asocia que si los ríos se vuelven sangre. Pues ese es un concepto único y exclusivamente por la percepción que la gente tiene del color rojo. Y sí, los ríos se vuelven rojos y los lagos se vuelven rojos, como si fueran sangre, pero no es sangre. Son algas. Y hay unas algas muy pequeñas que son billones y billones que tiñen durante una temporada las aguas de un color rojo. El caso del Nilo, en Egipto, el río Nilo, hay dos Egiptos, el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Y el río tiene una inteligencia y una sabiduría impresionante. Cuando en el Alto Egipto se inunda en el Bajo Egipto se seca. Cuando en el Bajo Egipto se inunda en el Alto Egipto se seca. Esa es la secuencia de la vida del río Nilo. Y sucede que el río Nilo arrastra sedimentos de la arena que también son rojizos y abundan las algas rojas. O sea, que vamos a tener un río rojo como la sangre. Igual que estas algas que son alimento de algunas aves como los flamencos rosados o los flamencos rojos que al consumirlas pues simplemente toman esa tonalidad. Así que nada de apocalíptico. Que si vamos a una serie de situaciones bastante fuertes sí, claro pero ese es el movimiento de un planeta que está vivo que está autorregulándose que sigue vivo que sigue transformándose. Pues para quienes no lo saben o tal vez no lo recuerdan sin el ánimo de incomodar. En la antigüedad del planeta Tierra pues era solamente un continente ¿no? Era solo un continente que se llamaba la Pangea. y esa Pangea por las fuerzas telúricas y tectónicas violentísimas y las erupciones volcánicas se fracturó en los continentes tal como los conocemos hoy en día. Y al fracturarse pues placas o pedazos de ese gran continente empezaron a chocar contra otros. En el caso por ejemplo entre China y la India esas dos placas se empezaron a presionar y empezó a nacer el Everest que antes pues también formaba parte del fondo del mar. Por eso es que en las cumbres del Everest se encuentran trilobites y se encuentran fauna marina de hace millones de años. Cuando la placa de la India y la placa euroasiática empezaron a chocar y a presionarse pues la montañita fue creciendo y sigue creciendo dos centímetros al año. Entonces imagínese las fuerzas descomunales de la naturaleza que le dieron forma al mundo tal como lo conocemos y lo apreciamos hoy en día. Pero esto no se detiene esto sigue. Islandia va a fabricar una cantidad de tierra impresionante por la cantidad de lava que van a... Islandia sigue creciendo por la cantidad de lava volcánica que va a salir de los volcanes. Son muchos los volcanes que hay allí. Pero por el otro lado se van a sumergir y por el otro lado todo va a cambiar. Algo que es importante tener en cuenta en el fondo del mar donde se encuentran las fallas y es el sitio más profundo del mundo. Pues estas fallas significa que un pedazo de la placa tectónica se mete debajo de la otra. a una velocidad de dos centímetros por año. Pero son millones y billones y billones de metros cúbicos de tierra que están ingresando. Cuando las placas tectónicas se traban como un gatillo y al destrabarse se produce una vibración que es lo que hace que haya un movimiento telúrico. Esta placa que se sumerge dentro de la otra se va licofaccionando. La tierra se derrite se convierte en lava y va generando una presión interna en el manto de lava bajo la superficie. ¿Y qué va a pasar allí? Pues que la tierra empieza a acumular lava. Es el motor vivo de la tierra y tiene que liberarla por algún lado. Entonces ella lo que hace es producir las erupciones volcánicas. Al producir las erupciones volcánicas y al ir creando espacios la placa tectónica que se sumerge sobre la otra pues que va a suceder que se producen las separaciones de los continentes. Haga de cuenta que usted tiene un rompecabezas y coge una fichita rompecabezas y la empuja debajo de otra. Entonces las que estaban presionadas sienten un alivio y también se desplazan y todo eso ocurre. Hay un ciclo muy especial de una secuencia cronometrada que oscila entre 2000 a 2700 años. Esto quiere decir que cada 2500 2700 años los sucesos que pasan son de forma cíclica o similares. Lo que escribe el Apocalipsis o lo que dice el Apocalipsis que es una copia de lo que dice el Antiguo Testamento que a su vez es una copia de otros textos más antiguos lo que está haciendo es narrando acontecimientos que ocurrieron hace 2500 años más o menos. En la cultura griega y en la cultura sumeria que es la más antigua existen algunos documentos que narran eventos supremamente dramáticos de la naturaleza fuertes terremotos hace 2000 y pico de años pues la erupción del Vesubio después de un gigantesco terremoto los geólogos han logrado encontrar evidencia de toda esa serie de eventos. Así que no es el fin del mundo pero si es un proceso de cambio es el proceso normal de un planeta vivo que está actuando que está demostrando que está lleno de salud que está vigorosa la Tierra que tiene todavía una fuerza dinámica. Ahora su cuentecito de cambio climático voy a invitar a los oyentes nuevamente con mi frase cérebre no me crea es que esto no es de creer esto es de conocer esto es de tener lógica y objetividad. Los mínimos solares producen una serie de alteraciones cósmicas que afectan no solamente a la Tierra sino afectan a todos los planetas de nuestro sistema solar sin embargo también la rotación del sistema solar en la galaxia al centro de la galaxia también tiene una cantidad de efectos estamos hablando de un proceso micro y un proceso macro nuestro sol si nosotros miráramos desde una perspectiva diferente y colocáramos la galaxia a la Vía Láctea como un plato en el aire y le colocamos una esferita dorada que es nuestro sol vamos a empezar a mirar que nuestro sol genera un movimiento entre la secuencia de el movimiento galáctico ¿qué quiere decir esto? nuestro sol asciende sobre el nivel del horizonte de la galaxia de la Vía Láctea y desciende haga de cuenta una montaña rusa este ascenso o descenso ningún ser humano lo puede ver porque dura muchísimo tiempo como tres mil años más o menos pero lo estamos viviendo lo estamos sintiendo sus efectos y eso hace que pasen toda esta cantidad de eventos también así como la Tierra tiene las estaciones también el planeta tiene estaciones y el sistema solar tiene estaciones y estamos entrando al final de un verano cósmico para ingresar a un invierno cósmico esto ya ha pasado muchas veces por favor cuántas eras de hielo hemos tenido en la Tierra muchísimas y cuántas eras de verano hemos tenido en la Tierra muchísimas y hemos tenido momentos de muchos tornados huracanes ventiscas del famoso otoño cósmico y muchísima recuperación de la vida en la primavera cósmica también lo que pasa es que mire repetir lo que otro dice como un loro es muy fácil y eso lo están haciendo hoy muchos políticos y una cantidad de gente que copia lo que otro dice pero no investiga alguien se inventó la historia alguien se inventó la idea quiero pedirle un favor a ustedes esta noche averiguense un poquito qué son las unidades de carbono que hay en el mundo cuánto vale una unidad de carbono para que un país pueda tener un sistema industrial averigüe cómo nació eso cuánto hay que pagar todo eso lo colocaron detrás de supuestamente salvar al planeta del cambio climático creado por los humanos si usted se pone a mirar toda la la obra humana que ha tenido los últimos 100 años que prácticamente es lo que dicen que se llegó a alterar la capa de ozono comparativamente hablando con todos los desastres naturales por favor quema de bosques fuegos forestales erupciones volcánicas que liberan una cantidad de dióxido de carbono que liberan una cantidad de gases invernadero la misma naturaleza los libera la cantidad de metano producto de toda la deposición de todos los animales que existen en el mundo incluyendo los moscos y los insectos todo eso produce metano entonces imagínese por un momento la cantidad de gases de efecto invernadero que produce en la misma tierra y no ha pasado en la historia de la humanidad la tierra se autorregula mientras tengamos atmósfera amigo mío y mientras tengamos todo este sistema vamos a seguir tranquilos porque la misma naturaleza se autorregula que si el hombre produce contaminación claro somos muy cochinos producimos mucha basura producimos una cantidad de cosas en contra de la biodiversidad pero lo pudimos comprobar en la época de la pandemia como en menos de ocho meses la naturaleza recuperó un terreno terriblemente gigantesco muy rápido gente que dejó abandonada sus casas de campo porque no podía ir fincas oficinas y cuando la gente volvió pues empezó a encontrar ya naturaleza empezó a encontrar naturaleza por todo lado enredaderas pasto árboles flores animales por la calle no eso es subestimar la naturaleza pero entonces que pasa que como es un factor de manejo y muy poca gente tiene información del tema y la gente empieza tantas veces se repite una mentira que la gente termina considerándola una verdad pero nunca se toma el tiempo para investigar lo que está pasando en la tierra pues es una situación dramática que nos va a llevar hacia una mini era de hielo porque porque es el final de un verano cósmico vamos a tener un invierno muy profundo muy largo muy fuerte porque es el comienzo la tierra es un motor en equilibrio perfecto en una serie de secuencias perfectas cuando hay mucho calor que pasa nuevamente lo repito y espero que ustedes lo investiguen por favor cuando hay mucho calor se derriten los glaciales los hielos en las montañas toda el agua dulce que está encima de las montañas y en los témpanos de hielo se va a derretir y qué pasa cuando esa agua se derrite que va a llegar al mar ok hay gente que dice no es que si esa agua se derrite el mar va a subir su nivel 100 metros y se va a inundar el mundo como en el diluvio universal eso es un físico carretazo así se derrita todo el hielo que hay en el mundo todo todo el agua del mar en todo el planeta no subiría más de unos 35 o 40 centímetros pues coja un esferito y haga cuentas pregúntele a la inteligencia artificial cómo sacamos cuentas cuánta agua se necesitaría para cubrir cuántos kilómetros cuadrados de mar y para aumentarlo a 5 metros a ver cuánta agua necesita entonces qué pasa que cuando el agua dulce llega al mar qué ocurre que no se mezcla con el agua salada está más de 28 grados se producen los huracanes porque se refrigera el planeta pues estas corrientes no pueden transportar el calor porque tienen agua dulce encima se ralentiza comienza a ralentizarse las corrientes submarinas y el planeta empieza a enfriarse y el agua salada no se congela y cuando el agua salada no se congela pues baila empieza el frío y qué va a ocurrir que hay evaporación y esta evaporación del agua dulce empieza a condensarse y se empieza a congelar y el ciclo vuelve a empezar entonces cuando hay muchísimo calor prepárese para un invierno muy intenso estamos atravesando por un verano cósmico vamos derechito a un invierno cósmico su cuentecito del cambio climático mire mucha gente puede hablar y tiene retórica y hablar como una persona pues con un conocimiento no aquí no se trata de eso se trata de datos aquí no se trata de hablar por hablar se trata de datos datos investigación seria por eso hasta el día de hoy los científicos están divididos entre los científicos que dicen que no hay calentamiento global y aquellos que son creyentes lamentablemente eso no puede ir con la ciencia la teología la concepción de Dios eso es un bloqueo para la ciencia la cosa más tenaz no he podido entender y nunca voy a entender como una persona que se dedica a la ciencia tenga la concepción de una creencia sobrenatural en la construcción del universo y en los supuestos designios de la libertad de los hombres si hay terapeutas que hablan rece no se que si se cuando no me vengan con esa historia eso no va de la mano nunca no puede ir comprender todo esto se requiere de estudio de datos de análisis no de simplemente coger la Biblia que es un libro ya prohibido en muchos lugares del mundo por vulgar por violento por agresivo por mentiroso así a muchos creyentes que están escuchando el programa no les guste léase la Biblia por favor es que si usted se la lee lo que está pasando entre Israel y Palestina en esas matanzas tan tenaces vaya y míre lo de la Biblia lo que hay en la Biblia es cien mil veces peor de lo que usted está mirando por eso ya en algunos países dicen no más adoctrinamiento de los niños con esa vaina y menos con el apocalipsis eso fue un negociazo durante una época pero ya no tiene ese poder de influir la gente piensa y ahora con inteligencia artificial sí que peor que si vienen desastres muchísimos muchísimos que si van a venir terremotos claro la tierra está viva que dónde van a pasar en cualquier parte del mundo que dónde se va a producir una erupción volcánica en cualquier parte del mundo que si California va a sufrir en la falla de San Andrés el gran terremoto el grande que están esperando puede suceder esta noche mañana pasado mañana entre cinco años dentro de días pero va a suceder que en Centroamérica Chile va a sufrir un fuerte terremoto total Argentina igual una parte de Colombia y Ecuador también ¿por qué? porque están en una falla tectónica y las fallas se abren con el tiempo y al abrirse con el tiempo se van a trabar y cuando se destraben pues se produce un terremoto ahora adicional con ello volvemos al tema de los mínimos solares el sol es un ser vivo que tiene una serie de ciclos de cambio ciclos de manchas manchas solares eyecciones de la masa coronal otra época de reposo cuando se dentro de los mínimos solares todos los planetas del sistema solar empiezan a tener y a sufrir cambios pues es lo mismo amigo mío es todo igual es lo macro lo micro pero no se puede seguir permitiendo que la gente crea en una cantidad de cosas que tienen explicaciones reales lógicas y objetivas y no simplemente milagreras o un concepto muy pobre de terror mental el mundo no se va a acabar para que se acabe el planeta tierra se necesita que convulguen muchísimas situaciones ni siquiera con una guerra nuclear no se acabaría dañaríamos un poco la superficie de la tierra pero ella se autorregula igual que se está autorregulando que somos descuidados con la tierra así totalmente que somos abusivos con la tierra totalmente que nos falta cultura total que no tenemos capacidad de reciclar que no sabemos administrar el medio ambiente que tenemos unas concepciones muy pobres que tenemos una pésima pésima administración de la tierra lo que hemos dicho mil veces por ejemplo el agua que están haciendo tanto alarde que el agua se va a acabar que el agua va a escasear que no va a haber agua para los humanos eso es un carretazo inventado por los políticos para la gente que me investiga y la gente que come cuento el agua en la tierra no se puede acabar la única forma que se destruya el agua en la tierra es que se produzca un rompimiento en la capa de ozono y el vapor de agua escape a la atmósfera pero al mismo tiempo escaparía el aire el oxígeno y todo lo demás y la vida en la tierra se acabaría y se extinguiría para siempre pero eso es muy difícil que pase mientras que eso no ocurra piense en todos los elementos que usted quiera piense sea recursivo recursiva como no acabaría el agua en la tierra no tiene forma no existe manera en que los humanos puedan destruir el agua en la tierra ah no se preocupe que si la contaminan y la ensucian pues se lava se limpia se transforma y se purifica como dice cada hecha el agua al igual que el alma no se ensucia transporta la mugre y lo que se puede hacer es purificarla piénselo analícelo y no coma cuento investigue por favor deje la pereza mental y cuando tenga inquietudes analice con cuidado ese era el tema para hoy los desastres van a seguir sí y muchísimos pero son naturales son normales y seguirán pasando un abrazo para todo el mundo nos vemos y y y y y y y y Gracias por ver el video.